Bueno, perdóname, antes de de proseguir, me acaban de decir que hay más, nos dejaron más boletos para el evento de este próximo sábado. Sí, han traído más boletos. Así que pueden llamar al 813-221-3100 que quedan todavía boletos. 813-221-3100 nos trajeron un par de boletos más, así que pueden llamar rápidamente. Sí, sí, pueden llamar rápidamente. Vía IP, ¿eh? Vía IP. Se acabaron los primeros que anunciaste y ahora pues todavía creo que han llamado y tenemos un par de ellos más. 813-221-3100. Ahí está el número en pantalla, así que llamen ahora para que vayan a ver a Atulio Losa, el el cholo de acero inoxidable del Perú. Así es. Bueno, y ahora sí, conversando el tema, el tema del día, señores, que el día de la madre es el próximo domingo, el día que se celebra oficialmente el día de la madre, el día de la madre es todos los días. Y la pregunta que nosotros hemos querido pues compartir con todos ustedes, ¿qué harían ustedes por su madre? ¿O qué no harían por su madre? ¿Qué no haría yo por mi madre? Rara, porque como comprenderás. ¿Qué no haría yo por mi madre? Imagínate tú. Y de cajón. Pues que todos haríamos y que hacemos lo mejor y lo posible en nuestras manos por nuestros padres, ¿no? Padre, madre, hermanos, todo eso, ¿no? O sea que realmente la pregunta pues ¿qué haría tú? ¿Tú qué no harías por ella? Bueno, si estuviera viva yo creo que haría muchas más cosas de las que no hice antes. Claro, claro. Entonces realmente ahí. No, porque cuando eres pequeñito no te das cuenta. Pero aquellos que las tenemos vivas tenemos que apreciarlas y darle todo lo que ellas se merecen. Pero eso todo el mundo, ¿sabes por qué? Porque ya con el tiempo y sobre todo cuando tienes hijos te das cuenta de lo que hicieron tus padres. Nos tenemos que ir a Orlando porque vamos a ver. Adelante, muchachos. Muy buenos días a todas y todos. Aquí estamos, latinos del mundo por MiraTV. ¿Qué harías tú por tu mamá, por cierto, Gaby? Buenos días. Ay, buenos días para todos. Qué gusto estar aquí otra vez. Y yo, bueno, creo que haría de todo. Creo que todos los seres humanos en este planeta haríamos todo por nuestra madre. Sí, vamos a tocar ese tema interesantísimo con todos ustedes. Ya previo al día de mamá, el mes de mayo, uno de los meses más hermosos donde se les rinde tributo al ser que nos dio la vida. ¿Qué harían ustedes? Formúlense la pregunta. ¿Qué harían ustedes por sus madres? Yo sé que más de uno daría lo que fuese, ¿no? Y si se trata de salud, sé que todos haríamos de todo por nuestra madre, ¿no? Pero es importante resaltar el valorarla, el respetarla. De repente cuando se es muy joven se cometen ciertos errores. Así es. Le gritamos a nuestra madre. ¿Tú estás de acuerdo con el asilo para aquellos padres? Hay madres que están allí, los hijos los dejan. Si bien es cierto, tienen un cuidado especial desde el punto de vista de la salud, tienen compañía, pero tú tendrías que dejar a tu mamá, la dejarías en un asilo. Eso es algo que trae mucha controversia. Es un tema bien controversial porque hay mucha gente que lo critica de muy mala manera, no le parece justo. La persona que te dio la vida, te llevó nueve meses en el vientre y te parió. Nueve meses y toda la vida. Y toda la vida, claro. Y toda la vida, claro. La formación. Claro, te dio todo y entonces de repente tomar esa decisión de dejarla en un asilo es bien complicado. Muchos hijos lo hacen, fíjate, esto es importante porque muchos hijos lo hacen por tiempo laboral, porque no pueden dejar a la mamá sola en su casa y necesitan detención. O porque todos los hermanos están bien comprometidos con el trabajo, la familia no las pueden atender. Pero cuando toca eso, cuando toca varios hermanos, hay muchos que se olvidan de su mamá. Hay otros que dejan a su madre allí y tú le preguntas a esos ancianos, porque me ha tocado, nos ha tocado hacer trabajo en ancianatos, y le preguntas a esas madres, ¿cuánto tiempo tienes que no ves a tus hijos? Y te puede responder meses, años. Años incluso, claro. Otros pasan muchísimo tiempo, ya ni los recuerdan. De allí es donde nosotros tenemos que convertirnos en el héroe de nuestras madres, porque ese ser lo merece todo, así como ella dio todo por nosotros. Claro, y el llamado a la reflexión es ese, que nos pongamos un poquito en la mano y en el corazón, olvidemos de repente si en algún momento hubo problemas con mamá, porque puede pasar hasta en las mejores familias, familias donde se disputan madre con él y no se hablan, pasan años, no puede pasar. Eso son cosas que no pueden pasar. Eso es un pecado. Es un pecado. Eso es un pecado. Tú puedes tener problemas con... Yo un mandamiento, ¿no? Honrar a tu madre. A eso iba, el primer mandamiento. O sea, honrar a padre y madre. Es un mandato divino. Pero vámonos a la calle, vamos a ver qué opina la gente. ¿Qué haría por su mamá? ¿Qué haría por su madre? ¿Tú crees que haya alguien por allí que diga que no es capaz de hacer muchas cosas por la madre? Mira, yo quiero ver el rostro y la respuesta de las personas, así que... ¡pa la calle! Bueno, creo que haría todo lo mismo que ellos han hecho por mí. Amarlos, cuidarlos cuando me necesiten, apoyarlos, y sobre todo cuando llega la vez es demostrarlos que estoy ahí para devolverles todo lo que ellos me han dado. ¿Qué yo no haría? Haría lo que fuese. Si lo tuviera. Lo que me queda es mi matrasta. ¿Y haría también todo por ella? ¿Seguro? Hay veces que voy... ¿Tiene que vender todas sus cosas? Lo haría por ella. Lo haría por ella. Seguro. No dejo ni un año sin ir a ver a República Dominicana. Todo. Todo. Lo último. Claro, ellos dieron una vida por nosotros. Pues claro, pues claro. Es un regalo. Y es madre soltera. Me crió sola. Papá y mamá. Papá y mamá. Sopardía de las madres se la llama y Pardía de los padres también. Vaya, un aplauso para la señora. Él hace todo por mí. Él hace a Dios. Él es muy bueno. Ella te contesta. ¿Y tú qué reto asumirías por tu mamá? Yo doy la vida por ella. Lo que sea. Lo que sea. Dale un beso a tu mamá. ¿Y usted por su mamá? Todo. Lo que sea. Lo que sea necesario. Exacto. Claro. Luego que dieron una vida, hay que recompensarla igual. Claro. ¿Le pudiera decir a la cámara y tanto quiere que a tu mamá? La amo. Con todo mi amor. ¿Qué tal te pareció? Viste que todo el mundo haría de todo por su madre. Impresionante. Muchos quedaron en shock. ¿Qué harías por tu mamá? ¿Qué harías? Allí como que viene un cassette. Conchale, ¿qué haría yo por mi mamá? Si ella lo ha hecho todo por mí. Y muchos tenían a la mamá al lado. Sí, sí, sí. Muchos tenían a su mamá al lado y otros saben que su mamá lo van a ver. Esto es un tema que pone blandito el corazón cuando se trata. Por eso decía que el mes de mayo es el mes de más sentimientos, quizás apartando el mes de diciembre, pero es donde sale a flor de piel el sentimiento que nosotros llevamos por la mamá. Y más difícil cuando tu mamá ya no está en este plano terrenal. Así es. Se convierte en un día más difícil. Pero bueno, de repente con los hijos, vecinos, primos, se van aliviando un poco las penas, ¿no? Y lo importante es celebrarlo honrando, pero todos los días, no solamente el Día de las Madres. Los 365 días del año hay que respetar y honrar a mamá. Y no vayan a llevarle problemas a mamá el día de su santo, es decir, el Día de las Madres. Aquí estamos mamá para que nos haga cena todos. O comienzan a discutir los hijos delante de mamá. Sí. Porque muchos hermanos no se la llevan bien, no pueden ser socios en negocios, no tienen la misma manera de pensar, pero eso a mamá le aturde. Le preocupa, claro. Eso a mamá es una preocupación, que hermanos se vayan a ver y entren en discusión. El Día de las Madres, hay que dejar pasar muchísimas cosas malas. Hay que perdonar, hay que olvidar, y el rencor en familia es una cosa que pone un ambiente pesado en la casa. Claro. Y así no se le puede pagar a mamá. Ya para despedirnos y para continuar, Gaby, yo me voy a despedir con una frase de una canción muy importante que hay de la tierra donde nosotros venimos. Y me quiero despedir con esto. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad, del amor y la humildad. Y de algo está seguro, que no hay corazón más puro que el corazón de una madre. ¡Feliz día para todas y todos, señores! Buenos días, Latino. Chao. Muy bien. Una poesía muy bella. Una gracia a Poncho y a Gaby. Sí, sí, sí. Una poesía bella. Muy enterrezadora, la verdad. No, no. Es que mira, la madre es el eje de la familia. Y entonces, pues, hay que honrarla y darle el puesto de importante que ella... Sí, porque los padres normalmente presiden. El hombre siempre nos gusta presidir. El presidente le que manda la cabeza visible. Pero quien realmente maneja todos los asuntos son las mujeres. Es el proveedor en la mayoría de las familias. No, y que no se dan cuenta porque la mamá siempre... La mamá es la que otorga, quita, pone y después le dice... Yo se lo digo a tu papá, pero el papá no va a hacer nada. No. Es la mamá que le está echando el coco encima. Ahí viene caco, macaco. Y entonces todos los muchachos temblando. Pero caco, macaco nunca hace nada. No hace nada. Porque él llega tan tarde que llega cansado y entonces cuando ella le está... ¡Chica, chica, chica, chica! Sí, sí, tú resuélvelo y ya. Díselo a tu mamá. Si tú te fijas en la organización de los animales, cuando las hembras se convierten en madres, inmediatamente son las que organizan absolutamente todo lo que es la vida de la pandilla o, en fin, del grupo animal y todo eso, y son ellas las que mandan y las que dictan. Y así ha ocurrido siempre. Esto, mira, en la humanidad siempre fue un matriarcado antes, en el principio, digamos, de la cultura, ¿no? Hasta que Isis, Isis en la mitología. Yo pensé que me iba a decir hasta que Obama. No, no, no. Yo sabía que salía la mitología. Hasta que Isis, claro, perdonó al asesino de su marido, Osiris, precisamente. Y al perdonarlo, y ellos vieron, el pueblo vio que eso no estaba bien, ahí fue cuando lo quitaron a las mujeres y la mujer perdió totalmente todo su poder social. Ah, ok. No, no, pero eso es una cosa de pensar. Moraleja, señores. No perdonemos a nadie. No, no, al contrario. Para que no nos quiten lo que hemos logrado. Al contrario a la madre. Tú viste lo que le pasó a Isis por perdonar al asesino. Bueno, pero la mitología es el principio, es, digamos, la memoria celular de la humanidad. Y de ahí vienen todas esas cosas, ¿no? Después viene la última emperatriz que hubo, que... ¿Dónde era? Espérate, no me acuerdo ahora mismo. ¿Egipto? No, no era en Egipto. Era en Sibaris. En Sibaris. De ahí viene la palabra Sibarita. O sea, la hija de la emperatriz un día se acostó y dormía en unos pétalos de rosa, en unos colchones de pétalo de rosa. Y ese día, esa noche, había un pétalo doblado y ella pegó tal grito que despertó a toda la población y tal. Y ahí también la quitaron de emperatriz porque... Ya está. Oye... Pero esos son los orígenes. Sí, mire, muchachos, yo quiero, antes de irnos, nos quedan unas cuantas horas para que usted pueda enviarnos ese video de entre 15 y 30 segundos. Sí, mándelo ya. Donde indique el porqué su madre es la mejor madre del mundo. Nos lo puede enviar a info arroba buenos días latino punto com. Mire, tan sencillo como que usted abre el teléfono, enfoca a su madre y usted va diciendo lo que... O usted mismo. O usted mismo. Mira, mi madre es la mejor del mundo por esto y por esto, exacto. Y eso nos dirige a info arroba buenos días latino punto com, lo que lo queremos incorporar a este bellísimo concurso. El día de las madres oficialmente es el 9 de mayo, pero debe ser todos los días del año cuando celebremos a esta gran mujer. O a todas las madres del mundo, hay que celebrarlo. Han llegado ya varios, pero bueno, queremos más. Se van a escoger dos ganadores. No quedan unas horas. Sí, porque después vienen los jueces. Así que hay más de 1.500 dólares en premios. Y se han seguido sumando más premios y más premios. Y entonces, caramba. Mi hijo envió el mío, pero no me han dejado participar. No, porque no lo dejan participar. Estás en la familia. Estaría bueno. Porque claro, entonces tú me darías el premio a mí y yo a ti. No, eso no es. Hay que honrar a mamá. Es el ser más importante que tenemos todos. Hay que honrarla y aprovechar a aquellos que la tenemos viva para darle todo lo que ella se merece. A aquellos que quizás ya no la tengan, pues de orar por ella y recordarla con mucho cariño y con mucho amor. Porque nos trajeron al mundo. Así es. Y sin ellas nos estuviéramos aquí. Carlos, y mañana precisamente hablando de las madres, queremos traer a una madre muy especial en el, como son muchas. Esta es una madre que le tocó duramente el cáncer. Hizo que le amputaron una pierna. Tiene tres hijos y ella los crió. A ver. Ah, ya está. Pero déjame terminar. Ella los crió con muchísimo esfuerzo. Los muchachos son muchachos de bien. Un ejemplo para toda la comunidad y la vamos a tener. Y es compañera nuestra de la radio. Así es. Es un ejemplo para todos. La queremos mucho. Así que, claro que sí. Así que mañana aquí en Buenos Días Latino. Mira, óyeme. Mira que se hacemos ahí arriba. Vecina. ¡Ay, buenos días! Óyeme. Nos tiene abandonados, vecina. ¿Dónde ha estado usted hace tiempo que nos asoma? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Perdón que no lo vi esta mañana tan temprano. Oye, vecina. Te quiero felicitar también por el Día de la Madre. Tú enviaste tu video. Sí, eso lo envié el burrito ahí. El burrito. El burrito. Él no lo ha entregado todavía, ¿sabes? Sí, mire. Muy rapidito, este, Clara. Hoy es el Día de las Donas. Te trajo una tonita para que engorde un poquito. Oye. De las Donas, de verdad. No se hace la dieta. No hay dieta. ¿Ah, sí? No, a comer las capugrias, frituras, leche. ¿Y el mangú? ¿Y el mangucito qué pasó con el mangú? No, eh, está aquí también. Voy para allá a comer, pero... Ya Ricky se ha jaltado. Ricky está ya... Voy para allá a comer el mangú. Una gana grasosa de Donas. Está jalto. Ricky está jalto. Oye, me tengo que ir. Los vemos, los vemos. Adiós. Mira, el burro salió. Salió el burro a buscarla. Bueno. Nos acabó el tiempo. Nos tenemos que ir. Amigos, ya saben, mañana aquí a las 7 de la mañana. Un programa sensacional. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días Latino. Gracias. Continúen con la mejor programación en Mira TV. Hasta mañana. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Buenos Días Latino. El show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos Días Latino. El show número uno ya va a empezar. Prendelo. Prendelo. Prende la tele. Prende tu 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 tele. ¡Gracias!